¿Quién eres? Yo como la rica Hola, guapo Nooo Por eso me puse a ir lejos, perro Pero que si ya puedo transmitir Y puedo hacer la de pedo Oye wey, oye wey que crees Que show Acabo de bajar avión wey Que mal, eso esta muy mal Nooo, oye wey pues también el cuerpo ocupa comer wey Tenia hambre, no había mas que desayunado Nooo No, no comida, solo droga Pero que crees Tengo una pluma de 3.5 gramos Que rico Que rico Que rico Estos de los tanques que van por ti perro Como perro Mira vos mi amigo Todos los que te quieren dedicarme a mí Yo al rato te voy a enseñarte Al rato te las dedico wey Hey donde veo el balco? Tengo ¿Dónde andan? A ver a ver a ver a ver esperense 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 cada quien pónganse un color culeros No que se lo cambie que el joto pendejo ¿Dónde estamos? ¿Qué onda Jennifer? O sea gracias por vernos un rato y por el me gusta Aquí estamos con el de Katyn y el Pepe Rex El Pepe Natorx Aquí estamos todos No era todos estamos todos estamos ¡Vamos! He puesto la segunda parte del Vichy Hospital Y estamos con Katyn Alterada, remandada, si la vence Y con el Pepe Rex Y el Pepe Acá estoy Ah huevo que si tenía hambre Pero ya me estoy pegando unos tanques Pepe ¿Estás vivo? ¿Estás vivo perro? Ey ponganse vergas porque aquí... ¡Eh! la batería es infinita aquí... ¿O no el? No No Enséñame Pepe como se tiene que bajar aquí Guachas aquí le tienen que hacer así ¡Uuuh! ¡Vamos! La verga se ve se romper las piernas wey Te hay no, te hay no molestan a la normalidad y cuando muriendo no sé creo que aquí tienes eso se le llaman ya que ya que es mi suelo o a la verga we dónde estás el perro no se wey no se wey no habia ido hasta alla vengance 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 se avento al pendejo y se mato wey a la verga a la verga a la verga ayude a mi perro a ese pinche caracol wey no mames su perro vengance 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 cati cati si si bien 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 acercatele no te acercatele cuando te acerques le picas del espacio acabo la pila como se carga esta madre cati cati si vengance a la verga a la verga si vengance mi rosa me kau pala la pila no separe ah yo tengo 29 de matria venga para aca no no puedes agarrarrar la de pepe si ahi puedes ag расpotar la lampara de pepe creo ah no me va a arreglarise a la verga Ya nomas nos queda 8% de filmación perro ¿Qué por ciento? Si wey Usted pero te salió un pinche orangután acá Un cara de caracol Salió el pinche don cangrejo Andale, dinero, dinero, dinero Ahí para subir wey pero ¿Subimos o vamos para otro lado mejor? Te quieras Aquí tenemos fiesta ¿Dónde están los demás? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? A ver, ¿quién eres? Si yo soy yo Hay otra fuente y la va a hacer Si aquí hay una wey Pero no se ve nada wey Aquí hay como 3 wey Si wey Vamos por esa, vamos por esa Esa de mero, esa de mero Esa de mero Yo no quiero No, si nos carga la... No, derecho, vamos derecho Ahí derecho ¿Quién tiene la lámpara? ¿La Kati entra ahí no? Ahí Kati O no, Kati se buggeó wey Aquí estoy, aquí estoy Ahí, 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 ahí Se desbuggeó wey Salió la Matrix Vamos para allá Kati Vale, vale ¿Dónde se fue este pentejo? Aquí sale Qué tranza A la verga A la verga ¡Ay no! A la verga ¿Qué hiciste? Vengo a hablar ¿Qué hiciste a madre? No sé wey Tengo un contador, voy a explotar ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó perro? Un minuto trece ¿Te agarraron Kati? Sí, estoy en una trampa ¿Cómo, cómo, cómo? A ver ¿Cómo hiciste? Ahí decida Tienes que poner la clave esa wey Pon la clave, pon el caché wey Tienes que escribirlo ¿Yo? ¿Y cómo lo escribes? No, el de Ya se murió ¡No mames! ¡Valió verga! Me lo pusiste mal perro Si no me dejaba escribir wey No sabía qué vergas pasaba ¡A la verga! ¡Ah! ¡Me agarró wey! ¡A la verga wey! ¿Dónde estás? Acá estoy perro wey Aquí estoy Arriba, arriba, aquí wey Acá, acá, acá Aguanta Vamos, mejor perro, vámonos Ven, nos sale a la verga Salió pinche cara de... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No corre perro! ¡No corre! ¡No corre esta madre wey! ¡Wey! ¡Me tiene! ¡Ya me atrasó a la verga! ¿Me viene wey? Sí, ahorita voy contigo pendejo Verga, ya se culiaron a este wey también ¡Ey! ¿Sigue vivos? ¿Qué es esto? ¡Un micrófono! ¡A vivos! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Vamos a tu madre! ¿Quién te agarró? ¡Oh! ¡No! ¡Esperen! Ya lo están violando era ¡Y! ¡Valeo bien! ¡Valeo! 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 ¡Tené que ir por esa pinche cámara wey! ¡Su puta madre! ¡Viejo! ¡Me pegó un sueñito! ¿Qué pasó? ¡Nos pegaron una bailada, eh! ¿Quién está aquí? ¿Qué no me deja pasar? ¡Oh! ¡Oh! Es la Katy que está bugiada La Katy... ¿Cómo te dicen? ¿Cómo o qué? Barney Digo, ¿cómo? A dormir A ver... A ver, ¿qué hace el...? A ver... Llecciones, audio ... controles... Sí... Exacto... ¡Como va usted! No sé, tiene que ir para acá para poder pasar el nivel, ¿no? Alguien está peleando aquí conmigo Tu corazón, dile Creo que no le funciona el micrófono, güey Tenemos que ir a dormir Están me andando moviendo configuraciones aquí, a ver Cáigale, cáigale, es que tenemos que ir a dormir, tenemos que ir a dormir para cambiar de día Todo está a tope A ver Está bien, no pasa nada, ahorita que venga les des Acercate Falta el rex, ¿no? Pepe 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 Levantate 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 por la ventana ¿Qué pedo, perro? ¿Qué hay leves? ¿Ya me viste? Sí, sí, sí Ahí va, te esperamos pues para dormir pues ya, para pasar el otro día Regresamos a la normalidad Regresamos a la normalidad Tenemos que encontrar esa cámara, güey Y un micrófono, güey, me encontré, perro ¿Tú es un buen o qué? ¿Es un buen o qué? A ver Ahí está ya revivimos Dos días restantes A ver, a ver pues ¿cuántos días durmió la vez? Dos días, tenemos que hacer 3 billones de visualizaciones, perro ¿Tú grabas, perro? Sí, muy grabado Hey, ya no tenemos una pierna, ¿verdad? Yo nada más tengo una No, no tengo que comprar Tenemos que comprar ahora es que no tenemos feria todavia aqui andamos en la nave ande mas perro los amigos los amigos vamos a ver estos son los perros los quiero con todo tenemos que encontrar la otra cámara el pepe 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 y ha este aaa a la Mira que ruedan para... Eso si wey, para recuperar el aliento wey, como tarda wey eh Como por acá, no? ¿Quieres aquí conmigo? Ok, es el Pepe Nator Pero si son los pacotes en serio ¿No son los nuestros? Hey aguas, escucho unos pacotes bien pasados de verga eh Encontramos la cámara Encontramos la cámara Di algo Jonas Por aquí mataron a Katy con una trampa bien feo Cuidado Hay que ponernos verga Vamonos yendo de vuelta ¿Vamos por otro lado o por aquí? Por otro lado ¿Donde? ¿Donde? Allá sería el único ¿Dónde está el cag? ¿Qué pedo? Que si me matan a robot ¿Qué es esa madre? ¿Qué pedo? Ali viene ¡Ay, por la verga trae el filero wey! ¡Y esto éste es el peinero wey! ¡Es el peinero wey! ¡Es el peinero! El peinero por aquí esa madre güey ya la atrozaron güey ¡Cathy! ¡Cathy! ¡Mátale! 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 ¡No tengo energía! ¡Vámonos a la vida! ¡Ya se ven! Sí, sí, yo tengo las camas pero... ¡Mátale! ¡Ya se me acabó la cámara! ¡Ya se te acabó! ¡Pues vámonos! ¡Ya tenemos las dos cámaras! ¡Vámonos! ¡Para acá! ¿Por dónde? Estoy siguiendo ¿Quién está aquí conmigo? Todos, todos ¿Y quién es aquel? ¡El Yomi está atrás! ¡El Yomi ya sabe dónde está la salida! ¡Vámonos! ¡Censemos por el mismo! Ahora que... Ahora somos dos Sí, es en aquella puerta aquel güey... ¡Ni te me pierdas, Katy, eh! Por acá irá ¡Ay! ¿Qué me hizo? Efectivamente Espero que sea por aquí ¡Éramos tres! Éramos, éramos así Ya dicen ¿Y por dónde es, Kat? ¿Dónde estás? Este es donde sí 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 Esto salimos por este ¿Por dónde? Nos vamos a derecho Por acá Te pilas, eh Sí Ahora sí que te pierdes Es que estos güeyes tardan un chingo en contestar los micrófonos, eh ¿Y se fue por aquí? Sí, 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 sí Por acá sí fue ¡Ay, no! ¡A la madre me tomaron! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ahí viene, viene atrás! ¡No me digas! Sí Bueno, vente, vente, vente Vente Hijo de su puta madre Me puse como tres vergasos acá Vamos por aquí, vamos por aquí Entonces los mató No, 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 por aquí no No sé, sería bueno Ah, es que yo me iba a haber salido ¿Será? ¿No será que lo mataron? No sé, pero vente por aquí era ¿Cómo estás viendomador? ¿Espera a estar? ¿Izquierra a derecha? ¿Derecha? ¡De la derecha! ¿ 본bes? Sí Parece que hay una puerta ¿Qué? ¿Sí? mate A ver, llegamos aquí, la de esta mar, esta es el laberinto, ¿eh? ¿Dónde? A ver, deja ver, acá. Acá no hay nada. Acá hay una puerta. A ver. ¿Qué habrá aquí, a ver? Yo siento que nos estamos perdiendo más. Yo digo que ya nos perdimos, más bien, y ya ni se pudo a dónde ir y regresar, ¿eh? Acá hay otra puerta, ya acá de frente hay otra puerta, pues ya qué, ya estamos explorando, a ver, hasta que nos claven. Muy bien. ¡Ay, aquí están las ruedas! Las escaleras. Aquí están, vámonos. Aquí se descanse bien rápido el mono, ¿eh? Sí. A ver. ¿Y ahora? Creo que... ¡Ah, mira! ¡Sí salieron! ¡Sí salieron, vámonos! ¡Sí salieron, ellos, eh! ¡Vámonos, cállate, 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 cállate! ¡Ahí viene uno que se pone, cállate! ¡Un estrito, cállate! ¡Corre, cállate! ¡Córrele, cállate! ¡No tengo energía! ¡No tampoco! ¡No, no, no, no! ¡Ay, se tira loco! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Y viene bien lejos, eh! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Oye, bien, bien! ¡Pille, pille, pille, pille! ¡Pille, pille, pille! ¡Ya estoy viendo, güey, estoy viendo! ¡Ey, pille! ¡Pille, pille, pille, pille! ¡Pille, pille, 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 pille! ¡No, no, no, no! ¡No, ya están todos, ya están todos! ¡Ah, bueno! ¡Dónde está! ¡Eh, güey, te juro que... ¡Eh, no sé, güey! ¡De repente, perdiste! ¡Te perdiste tú, yo, mí! ¡De repente, no, vamos a rezar por el yo, mí! ¡Aquí el güey se perdió y nos quedamos yo de la Katy! ¡Ustedes me dejaron acá, güey! ¡Y a la vuelta estaba la escalera! ¡Ah, güey! Nosotros, pero, además, nos pegaron como tres vergasos de acá, el güey del filero, güey. ¡Sí! ¡Sí, pille pantasmita con filero, perro! ¡Sí, güey! ¡De repente, a la verga, tres fileros, qué! ¡Qué pedo, ¿se bugueó o qué, güey? ¡Ahí está! ¡No, güey! ¡Deja que lo procese, güey! ¡No, güey! ¡No, güey, no! ¡No, güey, no! ¡Estamos tardando más porque somos más! ¿Qué crees? ¡Estoy viendo el video, güey, aguanta! Lo que no encontré fue la lámpara. ¡Ah, sí! ¡No, la encontré la lámpara mamalona! ¡No, la verga, Simón, güey! ¡Está llena, no? ¡Sí! ¡Se recarga sola! Pero aún no se fue que no quiero la lámpara. ¿Y ahora qué la tengo que comprar? ¡Ahí, güey! ¿Verdad que tenemos que entregar los videos para que nos den feria? ¡Ah! ¿Pero no sale? No hay despacho. No, no hay nada. A ver, ¿qué pasa? Aquí no hay nada. ¿Por qué no sale, perro? ¿Qué pedo? ¡Sí! ¡Esa falló! ¡Y nos dio todas las cosas! Subimos 4K con este video, güey. ¡Qué pedo, perro! A ver, ¿cuántas de mío? Recoge, bro. Pues nada más la hay que grabar y la intentamos mañana. A ver, pues. ¿Quién trae a la cama? ¿Tú, perro? A ver, a ver, ya la agarro, pues. A ver, a ver. Vamos a la perra. Bueno, vamos a dormir, vamos a dormir. Mañana a ver qué pedo la traemos, pues. Pero la pasamos, así que todo bien. Qué loco, nunca nos habían pasado ese mes. Se bugueó, ¿no? Simón, qué malo, ¿dónde? ¡Eeeh! ¿Qué pedo, perro? ¡Nuestro último día, perro! Hola. A ver, ¿quién trae a la cámara? Yo no. ¿Tú la trae, no, perro? Yo no. Ay, yo no agarro la cámara. El Pepe. ¿No te la traes, Pepe? ¿No la puedes dejar? No, mira. Dice, fallado, extrae. ¿Qué buyeó este pedo? Creo que tenemos que llevármela a través, ¿no? 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 Dísela a lo mejor para que se remite esa madre. ¿Cómo que la grabo y la remite? Todavía no vamos a poder grabar. No sé, no está raro, ¿por qué no? La verga, ya le subí los volúmenes dentro del fuego, wey. Ustedes. No, no. Ah, pero ya podemos comprar cosas, Katyn. ¿Qué pedo? Todavía no, perro, todavía no, perro. Tienes que comprar algo, wey. ¿Qué pedo? Agua, fle. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿300 bolas? ¿Lo compré o no? Te faltó picarle o ordenar. Tienes que ponerle en ordenar, Katyn. Es que eran muchas y se quiere quitarlas. Ahí está. Ya está, ya. Ahí viene. Ahí viene. Son como bengalas, ¿no? Ay, yo, mi amigo, grábanos. Grábame, chéndome, no me lo metas. ¿Cómo las suelto? Sabe, pues. Sabe, sabe. ¡Fu! 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 ¡Vamos, pues! Katyn, aquí hay una lámpara. ¡Toma! ¡Takina! ¡Toma! ¡Ahí te va! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¿Vas a trajerlo, a la verga? ¡Agarren una, agarren una, agarren una! Que si no, van a desaparecer. ¡Viejo! ¡Voy! A ver, ¿quién la quiere? ¿Quieres, Katyn? Yo traigo la cámara para grabar. Bueno. Yo tengo lámpara. ¿Vamos encima de mí o vamos para otro lado? ¿Por otro lado, no? Yo me llevo. ¡Sale! ¡Oh! 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 Lo que pasa, uno empujó, perro. ¡Oh, a la madre! Me rompí la espalda aquí arriba, güey. Transa. Vierta. A la vez, a madre la estaba de un ladín, güey. También para saber recorrer dónde está la salida. Sí, güey. Upe, se apagó. ¿Quién está de la cámara? Guipin. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Pero dónde es nada? Aquí no hay nada, pero no se nada Nos falta que nos encontremos un micrófono o algo ¿Ya se apagó la cosa más... la linterna esa? ¿La linterna? Ajá ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy bien, ¿Qué onda? Estoy yo, estoy yo Acá anda, Pepe, acá anda Espérame, espérame Vamos para acá, está acá Eh, Yomi, ¿qué te parece si me grabas un poco? ¿Dónde está la terca? Eh, le hago el micro, perro aquí andamos en encenada en el mercado negro con nuestros compañeros desde y katy vamos a ver que nos encontramos en estos tacos dicen que están muy buenos ya veremos la verga, la verga, la verga correle, correle, correle está bien grande esa madre yo me voy a morir, me voy a morir la verga, la verga es una araconda nos va a pustear eh por donde, por donde, por donde, por ahi si con su madre se quedaron al pepe, quien sabe que está pagando la verga verga, sin salida un tío rero, un tío rero, un tío rero, y lo que hizo guerra, guerra, guerra pero aquí seguimos vivos, aquí seguimos vivos, aquí está el Z con una vengala que creo que hizo madreo, y Katy también si no sirve la vengala el jefe nos mataron y cayó en una pendiente trambólica así es mi hermano, trambólica, la verga, la verga sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo, nos van a ver en el siguiente capítulo aquí en Scooby channel oye el pendejo a la verga ya saben eso, canal favorito o sea que no te metas en pedos por derechos de copyright wey a la verga jajaja 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 vámonos, vámonos, vámonos merga perros, se clavaron al pepe wey se los clavaron wey jajaja jajaja en el siguiente nivel en el siguiente nivel en el siguiente nivel la van a salir mas mamadas wey lo bueno es que ya la pasamos Sí, güey. A ver, déjala. Ey, pero... ¿Saben qué se les olvidó? Que yo tenía otra cámara y ya. Ah, valió verga entonces. Verga lo está trabajando a un putero, güey. No tardaba tanto en hacer tanto de verga, ¿no? Yo quiero ver el video, perro. Gracias. Hasta luego. Hola. Mucho gusto. Úrgica. ¿Qué mierda? Qué pedo. Ahí va el bait. Güey, qué pedo, güey. Qué pedo, por qué no sale en los videos? Es que se debe renunciar, eh. Se puede ser el tenido que renunciar. Sí, güey. Ah, no, mira, ¿qué es de verdad? No, güey, vamos a joderlo! Pégale, pégale, pégale. Ya esta la set Ya nose el primero esta mas peor Quieres set? Sube! 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 Set! Caes el perro Go! Siéntate siéntate siéntete Se pueden apagar Come la suelto Dale pues, sobre, sobre, suks Oh, oh Dale Perro, aquí andamos En Ensenada, en el Mercado Negro Con nuestros compañeros Desde y Katy, vamos a ver Que nos encontramos en estos tacos Dicen que están muy buenos, pues ya veremos Verga A la verga, perro A la verga, Pepe Yo vivo, voy a morir A la verga, la verga El Pepe se murió, valió Con su madre se clavaron al Pepe Quién sabe que está pasando, a la verga Un tierrero, un tierrero, un tierrero Mira que hay una lámpara, ¿qué es eso? Pero aquí seguimos vivos Aquí seguimos vivos, aquí está el Ed Con una bengala que creo que ya se amadrió Y Katin también Pepe Lo mataron Y cayó en una pendiente trambólica Así es mi hermano Trambólica, la verga, la verga Sigan viendo, sigan viendo Lo van a ver en el siguiente capítulo Aquí en Discovery Channel Ya se la saben, es un canal favorito Eh güey La vera feria, perro Ya somos virales a la verga Eh güey, perro A ver, espérate A dormir A dormir, a dormir Mira, tío, está cerrada Tienes que dormirte, güey No quiero Contra mi Playstation No mames, no me duermo en la vida real Y el juego cree que me duerma A ver, estamos de la normalidad ¿Quién quiere grabar ahora? ¿Quién grabó la cámara? ¿Quién grabó la cámara? ¿Quién grabó la cámara? ¿Qué van a comprar? No lo sé, a ver qué hay ¿Pueden comprar gestos o micrófonos? Vale, veo la foto ahorita que... ¿Qué tal de abajo? Dale, dale Capi ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya quiero subir ¿Qué tal? ¿Qué tal madre? Para subirte a la vida Te abrazo Tira, un abrazo Abacho Abacho para subir Ah, eso está chido perro Acción Abacho, abajo, abajo Abacho Ya se la saben perros Mira, ¿quién tiene la cámara, güey? Para cuando estemos grabando Acción Acá que se vea Te va a tocar, tocar, hacer ese pedo Que de rato se lo tumbaste en la calle De rato Lo sé Llevando Ya se acabó la feria ¿Qué, era un emote? Era un emote, un baile Era uno de aplausos Ah, sí, a la T la usas Habla como foca Habla como foca, perro Con la T usas todo Con la T usas los emotes Ah, vale Los que estos los usas a la T Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos 45k Cerrado Ah, ya no es mal Ya vamos No es mal Es malo Es malo Se acabó No 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 Si, si, si No 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 Tu la camisa, güey ¿Qué camisa, güey? Perro Perro, si No me no te gusta, cabrones Cuando dices la firma, dime güey, para darte acción ¿Eso es la catedral? Aquí está Aquí está Asi Entonces cuando vas a grabar Pepper Rex 1 Mira, tú me dices Ey Para empezar A la verga, a la verga A la verga, a la verga Acción, acción, acción Grábalo, grábalo Aquí estamos viendo Aquí hay un noticiero Grábanme, perro, grábanme, perro, que se ve Aquí estamos viendo cómo se coge Como se los llevan Como nomás le tienen Como las 50 sombras de Grey Se ve extraño ese pedo Que alguien me diga Por favor Hola, ¿cómo se puede hacer, Jomix? Ey, se cayó mi blanca de perros, ayúdame No, Jomix, ¿cómo es de celular? Y ahora agarró Mucho malo Love Ey, gente, acabó la pila Yami Sí, se murió Ni pedo, le cargó la verga, vámonos banda ¿Lo puedo curar con esto? No, ya está muerto No No. Ah. Mambo, tuve 69 baterías. 68. Me acompañó a mí, ya se la saben, sigan viendo. Te hizo la mera fe y ya se la saben, chau. Aunque se murió el Joby no hay pedo. Recuerden que esto se trata de hacer los... Factura del hospital. ¿La quieres esa tú, Katy? Sí. Gracias, Katy. Gracias. ¿Cómo la usas? Ah, ya. La mames, me diste la más pedorra, pero la mía, güey. ¿Quieres lámpara o no quieres lámpara, perro? Así son los business de esta vida, güey. Estoy sobreviviendo más fuerte, güey. Esa es la verga, güey. Así son los negocios, güey. Tienes que ser el pro sin hacer el más mínimo esfuerzo. Entre menos puedas hacer y tener cosas, mejor, güey. Así piensa el rico, mijo. Ahí va, en colours pleno. Ahí va. Ahí va. Vamos a cantar entonces para otros lugares. ¿Qué? y ahí hay un vencido ya? a la vergo no! hola el último 15k la madre como quisiera tener miedo ah volvió a fallar si beba, yo veo que está fallando esta raro este pelo a dormir a dormir a dormir, a dormir vamos a dormir, a dormir a dormir a dormir, ahora yo quiero la rosa hola güero güey, ¿cómo estás? bienvenido vámonos todos, estamos en stream eh si mon, mamá el pepe falta pebrec el pepe como ya es ultra famoso no ocupa güey tiene falta que se duerma el pepe es humilde pues no ocupa streamer el pepe es humilde ahí está ahí está pues llevamos 15k perros nos faltan 25 yo quiero ver el video a ver a ver a ver a ver sal 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 yo quiero ver el video yo quiero ver el video es que no lo podemos ver porque falló güey falló la abstracción yo creo que la vamos a tener que quitarlo y volverlo a abrir ¿no? ¿o no? ¿que dice? porque está raro güey, ya le dejamos jugando y se cargaban en putiza ¿qué me he comprado? carla, compré el perro ¿que voy a ver? que ya tienen lámpara cariño si que prendí la agua apagada está apagada creo esta por la lado yo creo que esta por la lado Ok, gracias. Y no nos alcanza para el gesto ese. ¿Se cuesta 100 pesos aplaudir? ¿Es el paperrex? ¿Es el paperrex? Descanse, wey. Ya, wey. No compro pendejas después de esta. Falta el paperrex. ¿Quién es este? ¿Es el Pepe? Estoy triste porque no está el video. Peperex! ¿Estás adentro, wey? ¿Dónde? ¿Estás adentro de la nave? Estaba clavado. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? No, todavía no. ¿Puedes grabar? Vamos, aquí la atención. Exploración urbana con el drex. Y Katyn. ¿Qué onda Katyn? ¿Qué onda Katyn? ¿Qué onda Katyn? ¡Si! Qué onda gente aquí estamos empezando a hacer una grabación acá pasada de verga, todo de... paranormal que está aquí, y pues llamaron al ser unos ochocientos cazafantasmas, y pues sentamos aquí, este, haciendo todo lo que es el reporte, ¿no? para que vean gente que está marxista tenebroso y el pedo que de todo esto alguien se van a coger ahorita y creo que ya fue el pepe a ver quién era el libro vende hermano era vamos viendo qué pedo por acá salieron corriendo así que cae le cae le cae le cae le cae le por acá barro para acá dónde andas y este pavose se perdió wey por acá pentejo por acá irá pues vende por acá por acá se fue wey qué bien era y aquí tengo pero sí a ver a ver pícale a la q pícale a la q pícale a la q no no pícale a la q pícale a la q pícale a la q ah a şunu pícale a la q ah pícale a la bada 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 a tu ccoo su madre perro nos encontramos acá con el cangrejo wey al pinche en el costacio calamardo a la queue wey en el que duey a la bada y el peperrex que pedo lo culiaron o que? se lo culiaron a la vez hey Katyn dale un toque a ese wey dale un toque a ese wey yo lo grabo yo lo grabo cae 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 manda ¿quién eres? ah el Pepe acá está Pepe que tranza Pepe ponte vergas Pepe ponte vergas Pepe ponte vergas Pepe ponte vergas pepe 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 Katyn 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 vámonos a la boca su madre wey tuvimos una pelea muy fuerte con esa madre como un cangrejo si banda va los dolos dolos sigue grabando sigue grabando perro no pares que no pares de grabar wey sigan viendo sigan viendo sigan viendo banda esto está en pico está cabron en ay ya va a abriglo cae ve ya ve ya anda haciendo energía ando cansado mirá otro cigarro wait quite la nave quinta 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 la nave… quepete, no hay que irnos a va 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 si ya no tenemos vamos u ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah, pinche Pepe, ¿cómo andas jugando a la alberga, güey? Falta el Pepe, costa el Pepe ¿Pepe? ¡A la verga! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Métete, métete, métete! ¡A la verga! ¡Córrele, corre, corre! ¡Córrele, güey! ¡Qué triste el Pepe! ¡Qué pedo, perro, que él está persiguiendo! De repente vi al chamuco, güey. Ojalá que se pueda ver, güey. ¡No mames, güey! De repente vi al chamuco, güey. Mira, para, está bien verga, güey. Ahí va, eh. ¿La puedo cargar? ¡Ah, sí, se está cargando! ¿Dónde estás, Pepe? Ahí está el CD, perro. ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Vamos a verlo! 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 Vamos aquí, la atención. Exploración urbana con el DED y el CATIN. ¡Cárgale, perro! ¡Con el CATIN! ¡Para luego! ¡Para luego! Aquí estamos empezando a hacer una grabación acá pasada de verga. Todo paranormal que está aquí. Y pues llamaron al 0182. Que es el reportero para que vean gente que está malcita. Todo esto, ahí se van a coger ahorita y creo que ya fue el Pepe. ¡Añitas, añitas! ¡Libro! ¡Luna de Plutón! ¡Pícala, lesd! ¡Pícala, lesd! ¡Pícala, lesd! ¡Pícala, lesd! ¡Pícala, pícala, la Q! ¡Pícala, la Q! ¡No, no, no! ¡Pícala, lesd! ¡Pícala, lesd! ¡Pícala, lesd! ¡Pícala, lesd! ¡Pícala, lesd! ¿Qué ti? ¿Me está grabando? ¡Pícala, la letra Q! ¡Pícala, lesd! ¡Pícala, pícala! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, mames! ¡A la vaca! ¡Ahí viene Don Cangrejo, perro! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡A la verga, vaya, chicos! ¡Su madre, perro! ¡Nos encontramos acá, Don Cangrejo, wey! ¡Al pinche, ahí en el acostracio calamardo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Súbre, súbre! ¡Hacé lo que siente! ¡Oh, lo quebró! ¡Lo quebró la Q! ¡No, lo quebró! ¡Pégale otro! ¡Pégale otro! ¡Pégale otro! ¡Oh, el Pepe! ¡No, no, no, Pepe! ¡No, Pepe! ¡No, Pepe! ¡No, Pepe! ¡No, Pepe! ¡No, Pepe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga la mamada, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos aquí, el anterior! ¿Ya la guardaste, hombre? Una producción urbana con el DEV ¡Pos puedes guardar, wey! ¡Que acá, que atacate! Ahí puedes, que lo sacan, ¡ Brigadarte! Bueno, en el suelto, un pero... Bueno, bueno, estamos empezando a hacer una grabación acá pasada de... Es una mamada, wey! ...y llamaron a hacer uno... ...y pense que es el reporte... ¿No, para que vean gente... ¿Qué tiene, Pepe? ...todo esto... ...¿Por qué está callada? Estoy comiendo pizza Ay papá Libro, luna de Plutón Pícale a la Q Pícale a la Q No, 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 pícale a la Q 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 No mames Ahí viene un cangrejo perro Dinero, 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 dinero A la verga, ya chico, su madre perro Nos encontramos acá con cangrejo Al pinche en el costasio calamardo Ahí está A la verga lo quebró Lo quebró la Q Pícale a la verga Pícale a otro El Pepe Pícale a la Q Gatis, Gatis, Gatis Gatis, Gatis Vámonos a la meca Chicos, su madre, güey Tuvimos una pelea muy fuerte Con esa madre Con don cangrejo Cierra la mano, güey, güey A dormir Oigan, voy a dejar este acá ¿Cuál? ¿Cuál? Ese, ese Ah, el de este Dame, le llamo, le llamo, le llamo ¿Puedo comprar otra cosa? No A ver ¿Quién quiere grabar? ¿Quieres grabar, Cati? ¿Qué haces grabar, Cati? No ¿Quieres grabar? Ahí está Hazle los sonidos Producción 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 ¡Gracias por ver el video! Llegó otro, para celebrar que ya son 25K de volatilizaciones perro. Ay, pero todavía no lo tenía que usar, güey. Corkatín, tú vas a aventarte a la celebración. Sí, sí. Una, dos, tres. Quiero. Una, dos, tres ya. Eh, a la verga, ya somos los 25K de volatilizaciones y el Pepe tiene cara de sartén. ¡Vamos! 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 ¡A la madre! ¡Esta madre es un chingo de eco, güey! Sí, güey. ¿Qué tal? Vamos a decir el último día, güey. Si no es que el infano la salgo bien. ¡Vale, Yumi! ¡Vale! ¡Vale, espérate, espérate! Aguantan, aguantan, aguantan. A ver. Ahí va, ¿eh? ¿Quién va a hablar? ¿Qué vas a hablar? Yo. Dale, pues. Ya. Volvemos con Ventaneando con Chabelo. Ya se la saben, compas. Aquí venimos conmigo, mis compas. Vamos a llegar a su primero abajo y vamos a ver qué salimos. Los voy a catastrofitear. Lo que vamos a encontrar ahora es un... Así es, sí es cierto. En la piscina. ¿Qué va a tomar? ¿Dónde nos vamos? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Donde quieras, güey? No, para acá no. Iría por acá, güey. Piense a ver si no se encuentran algo, ¿eh? No se ve nada, ¿no? ¡Ey, apaga esa madre, Pepe! ¿La agarraste, Cati? ¿Él da la para mamadona? Ya. Cuando hable el Pepe. Sí, che, Pepe. Cuando hable el Steve. ¿Quiere que hay otra? ¿Qué tal, cabrillo? Bueno, acá no hay nada. ¿Está metido un hijo de la verga? ¿Légalos, güey? Para una, güey, están saliendo fetos chidos, güey. ¿Para arriba o para abajo? ¿Dónde quieren ir? Arriba, vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba. Ah, para arriba, para arriba. ¿Ahí vienen, Pepe? Sí. Ah, no, aquí venimos, güey. Ah, güey. ¿Está abajo, aquí venimos? ¿Sí, sí, sí? Sí. ¿Qué, cabrillo? ¿Dónde después? Por acá, por acá. ¿Ahí vienen los demás? Sí, ahí vienen, ahí vienen. ¿Y saben qué? No le corran para ni madres, güey, eh. ¿Estás grabando o qué? Estoy bien, no, estoy bien, no. Let's go, let's go, let's go. Empieza a grabar acá, eh. De repente. Aquí estamos a dar en círculos, güey, al parecer. Ya me perdí, eh. ¿Qué subió? Pues aquí abajo nada más. A la verga. A la verga. Yo voy acá con el Yomi. Mira que hay uno, John, güey. ¿Qué tranza es? ¿Empieza a grabar este hoyo? Voy a grabar. Empieza a grabar acá en el hoyo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Está en ti, no! ¡Está en ti, no! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ah, la verga, la verga! ¡Guerro, la 3, perro! ¡Guerro, la 3, fue ahí! ¡La verga, la verga! ¡Húrrele, corre, la verga! ¡A la verga! ¡Ha la verga! ¡Que lo estaba puliendo! ¡Sole estamos puliendo! ¡Saltá la lámpara, güey! ¡Saltá la lámpara, güey! ¡Saltá la lámpara, güey! ¡Saltá la lámpara! ¡Están culiando el reto de una manera abismal! ¡Abismal, perro! ¿Se murieron ya? ¡Los clavaron, banda! ¡Los clavaron! ¡Los clavaron, perro! ¡Se murió, perro! ¡Se murió! Yo me voy a echar a ese güey. ¡Ale, venga! ¡Se llevaron acá a ti, perro! ¡Se callaron, pepe! ¡Ay, shit! ¡No mames, esto está calor! ¡Esto está calor! ¡Lean mi libro, Luna del Plutón! ¡Está en todas las plataformas! ¡Sí! ¡Que lo maten! ¡Sí! ¡Que lo maten! ¡Sí! ¡Ahí estaba la lámpara, güey! ¡Ahí es donde me morí, güey! ¡Ahí, espera! ¡Ahí no! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡La lámpara! ¡Me empecé! ¡Yo sé donde hay que agarrar esa lámpara! ¡Es donde me morí, güey! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Eso, eso! ¡Dale la vuelta, si la puedo agarrar! ¡Pero no mames! ¡Me voy a agarrar esa madre, güey! ¡Se te quebró, güey! ¡Y ya no puedo, güey! ¡Porque tengo el del abajo! ¡Pero no puedo agarrar! ¡Dale la vuelta! ¡Fierro! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Vámonos, Katy! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Bien rápido! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 guey! ¡Ayúdenme! Ale, 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 ale está! ¡Fíjate, fíjate, mira! ¡Es nuevo! ¡Ale, ale, ale! ¡Córrele, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Pepe! ¿Dónde vas, pendejo? Pepe, ¿cómo le va de madre ese? Ya la agarré, ya la agarré Sal, 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 sal Vámonos a la bebé Ya está todo este de sonidos, ve Ya está todo este de sonidos, ve A mi persona, a mi persona A mi persona Aquí tengo ya para ver A la verga Ay, se me cayó el disco Hey, hey, hey culeros Juega, vamos a ver el video Ya lo tengo, Akira Bueno gente, que se siente? Vamos 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 Ahí va eh Ya lo voy a insertar Pepe Para que no, para escuchar Hey a la verga Ya somos los 25 cabos de velocidad Y el Pepe tiene cara de sartén Chhhh Chhhh Volvemos con Ventaneando con Chabelo Ya se la saben compas Aquí venimos conmigo Mis compas Vamos a llegar hasta mero abajo Vamos a ver que está limpio Ya vamos a la tensión la verga, la verga que lo trabaron perro de todas maneras posibles a la verga, le pegó un toques a un cating a huevo, a huevo de una manera abismal abismal perro ya no le afectan ya no le afectan los toques perro a la verga, se llevaron la cating perro se callaba el pepe oh shit no mamesme esto esta cabron esto esta cabron lean mi libro luna de pluton esta en todas las plataformas esta muerto al eter despues de que le pegaron una peneitiza ahhh ayudame ya le dije que escurre a la merca se murio el anterior estaba mas chilo buey 17 que es ahi nos faltó bien poquito pa pasarla nos faltaron 3 pa pasarla oigan yo here me voy ah hehehe ah ah todas las cosas bye Katyn, que alcanzes gracias igualmente vale cuídate adiós bye ay bien pero vamos a tener que cerrarlo tonto o no y vamos a abrirlo como y como siempre muchas gracias por seguirnos un corazón coreano hasta donde este el perro oye la verga jajajajajajajajajajajajajajajajaja gracias pro muchas gracias grande toma pa de la agrade tengo esta lampara y tengo esta lampara Te viéntate te viéntate te viéntate ¿Están ahí? Sí, carajito. Está el SD y PPREX. Y su servidor, el YomiPB. Estamos jugando el counter warning. Contenido alteradísimo. ¿Estás jugando muy duro o qué? Aquí está, aquí está. Pues vamos a empezar a través de 3K güey. Aunque no pasamos el segundo nivel. ¿Qué ha realizado Katy? Muchas gracias Katy por esa raide. Te agradece. Saludos, bandas. Bienvenidos. Un montón de este Kazama que cancelaste ahí. Te invita de nuevo. Te invita cara de boina. Muchas gracias Katy por ese follow. Muchas gracias. Muchas gracias. Te invita cara de boina otra vez. No, tú me sacaste. No, es que se sacó a todos, perro. A ver cara de boina. Es que no sé qué. A mí se me hace que eres un cara de boina, güey. Tienes cara de SD. Tienes cara de SD. Tienes cara de SD. No me gusta ni ni me gustan nada. Con gusto, suerte. Gracias eh. Vamos a ver, a ver cómo nos va. Cómo nos va. Oye, tú me guías de su cámara? ¿Qué pedo? No sé. cara de enchufe que pedo perro que pedo cara de enchufe que pedo cara de enchufe que pedo cara de enchufe que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo aguanta perro un tricinto perro te voy perro ahora si el pinche de anda con todo que pedo 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 Vamos a seguir la p*** información humana con el Zed y el PPREX y su servidor el JobyPB A ver que pedo Que pedo con las imágenes ¿Veis? Ahí voy, perro, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Será, será, será! ¡Póngase pilas, eh! Ya se m*** Hemos llegado Let's go, let's go Bien loco, bien Grifo No lajándome la vida 10 kilos, vamos perro Vamos a empezar, estamos aquí, en la Wadma, a la verga que es esa madre wey A la verga, a la verga, córrele Pepe Aguanten, aguanten perros, donde están? Me dio miedo Aguantan, aguantan Aguantan ¿Para qué? ¿Para qué? En ti ¿Para dónde corrió esa madre wey, la neta, eh? Pues ahí nos va a casar al rato que subamos wey Toma así, chico, tengo que verga Sí wey, porque se vergas, eh Tu puta madre, tengo un puto de sueño wey Ahí hay un pinche caramado wey ¿Dónde, dónde, perro? A la verga, ya vi el pinche acá, don cangrejo Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Ah, 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 ah ¿Qué fue? A la verga, no pude contraer perro Está muy fuerte Ahora, 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 ahora Ahí viene el hijo de su puta madre, ahí viene, 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 viene Aquí no te habíamos dormido o no? No, viejo, que hay gente nebrosa Me acabo de chilao Mira, aquí hay el rey de laxer Pero no te acertes, no te acertes porque te culean Eh perro, ¿quién es el que va derecho? ¿Dónde está Yomi? ¡Yomi! Acá estoy ¿Y el otro güey? No sé Ahí viene, ahí está atrás ¿Qué pedo? Se acabó la pila Ya nos vamos, se repete Por aquí arriba podemos salir, güey Por acá Sí, güey Vamos Vamos, vamos, vamos Mira que está la nave corta, güey Esta no me la sabía Pues ahora ya te la sabes Pues ahora ya te la sabes Jeje A la verga A la verga A la verga, güey A la verga, güey A la verga de ese madre Que llevamos de raíz, güey Te voy a comprar una pechera y un bozal, güey Te voy a comprar una pechera y un bozal, güey La verga, perrera, güey Toma, yo lo quiero echar porque no vaya a ser que se eche a perder Dámelo, dámelo, dámelo 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 Pásamelo, perro No ¿Alguna? Jajajaja Mijo Vamos, Kale, perro Me toca grabar a mis perros Me toca grabar a mis perros Yomix Cantón Mi pichula Anda con todos El rey Pepe, ahorita me voy a meter una presentación Perro Estamos aquí Donde es México México O vamos a seguir la pichas exploración humana Con el Stead Y el Pepe Rex Y su servidor El Jobi PB A ver, qué pedo Peo Yeah Yeah Tricks es sólo para chavos Perro Me toca grabar Perro Perre 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 Hemos llegado Es bien rando el pedo ¡A bye! Yo no veo Ya que lo ¿Qué vamos a pensar? Estamos aquí en la Walmart ¡A la verga que es esta madre, güey! ¡A la verga que es esta madre, güey! Vamos a ver si John está bien ¡Viejo! ¿Se lo pidieron de mí? Se dio miedo ¡Aquí estamos! ¿Por qué? El Team ¡A la verga que es esta madre! ¡A la verga que es un pinche que ha quedado en cangrejo! ¡Hijo de tu puta madre! No, viejo, está bien tenebroso Síganos y denos likes Síganos y denos likes Nos falta la mitad, güey ¿Y en un día? En un día, pata mal, güey ¡A la verga! ¡A la verga! Quiero grabar todo esto, ¿qué pedo? No, ya no, güey Yo creo que aquí... Yo aquí lo voy a cortar, güey ¿Tú estás que teatro, güey? Sí, güey, tengo sueño Medio para abajo Me están mis copiando Te estás haciendo viejo, güey La neta que sí, güey La neta ya me está afectando Bien cabrón, güey El cansancio del trabajo, güey Hay que cambiarte de chamba, pues Te dije que te metieras de Yevolop Ya sé, güey, pero no, güey Soy demasiado sexy para todo ese pedo, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se estás pegando una absorbida de la verga Lo quiero tumbar de la cama Lo quiero tumbar de la cama Un exorcismo No se deja, no se deja, perro Oh, shit Oh, shit Sí, sí